Proponer que abramos en Valledupar un centro de conciliación permanente. En el marco de la jornada de conciliación extrajudicial, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco le propuso al Procurador General de la Nación Alejandro Ardoñez Maldonado crear en Valledupar un centro de atención a la comunidad como alternativa de solución pronta y pacífica a los conflictos civiles y comerciales. Hay muchos casos que toman un nivel menor, entonces esos casos menores difícilmente pueden pasar de forma ordinaria a través del sistema judicial. Tardan mucho tiempo. La idea de Monsalvo Géneco es agilizar los procesos y beneficiar a la comunidad en general. Este tipo de iniciativas son muy importantes porque son de estos temas menores como el de algún problema con un arrendatario o con un vecino que no falta ese tipo de discordia, entonces a través de estos centros de conciliación estamos resolviendo estos problemas y bien importante para toda nuestra comunidad que se pueda abrir de forma permanente uno de estos centros en Valledupar. El Ministerio Público ha tenido en Valledupar 150 casos y en los últimos dos años ha solucionado por lo menos 3.000 conflictos en 16 jornadas, motivo por el cual el gobernador del Cesar propuso aportar las instalaciones para un nuevo centro y que la Procuraduría a su vez contribuya con el equipo de profesionales. Este es un servicio que se prestaría de forma gratuita, que en últimas también por ese lado tenemos un referente importante que nos permita acceder a este importante servicio, resolver los conflictos, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Ante la propuesta y el ofrecimiento de apoyo por parte del gobernador, el Procurador Ordóñez indicó que la iniciativa es positiva. Es muy importante porque son los escenarios para que la justicia, para que el Estado llegue al ciudadano, porque aquí hay un aspecto que es bien claro, los sectores más vulnerables de la sociedad no pueden acceder a la justicia y al no acceder a la justicia pues esas controversias generan violencia. Apenas 24 horas después de hacer el anuncio, Gonzalo visitó las instalaciones del Instituto para el Desarrollo del Cesar en procura de disponer allí un área para el funcionamiento de este centro. Hoy estamos ya tratando de encontrarle solución a este respecto. Estamos buscando una sede para el Centro de Conciliación del Cesar. Ya estamos identificando en este predio de la gobernación un espacio donde podamos trabajar el Centro de Conciliación que en última significa mucho para nuestra comunidad. Acto seguido, el mandatario notificó a la Procuraduría para que inspeccione el lugar al tiempo en que ordenó a la Secretaría General del Departamento disponer de las medidas necesarias para que las oficinas se adecuen a las necesidades de este servicio.